El amor propio es la herramienta más poderosa para manifestar tus sueños en cualquier área de tu vida. Vamos a hablar de esa combinación perfecta de amor propio, manifestación, materialización de sueños. Y está con nosotros esta hermosa mujer, Dianita, que siempre ha trabajado con, además de la psicología, con la programación neurolingüística y también con todo lo que tiene que ver con materialización, además que nos describe cada proceso de una manera increíble y muy fácil para que todo el mundo pueda acceder a esto. Dianita, bienvenida, gracias por acompañarnos y por estar con nosotros. Mil gracias siempre. Esta invitación es una oportunidad para sentirme feliz, para conectar con el bienestar, para compartirme desde lo que sé, para amarme profundamente, para reconocerme y a partir de eso para manifestar un montón de cosas que es lo que yo podría llamar mi sueño hecho realidad. Y lo más bonito es que cuando yo hago realidad mi sueño, lo que estamos haciendo es compartiendo con otras personas cómo es que eso se da de manera natural. Es que eso es bonito, como que aprendes, tienes la teoría, tienes el conocimiento, pero también lo verificas con tu experiencia en la vida y eso como que te da toda la credibilidad del mundo. Y lo que yo siempre he dicho, pues unos se conectan con unas herramientas, otros con otras, pero si se conectan para algo es, de algo se sirven y si no tienen ninguna utilidad, pues uno las desecha y listo, pero si es rico ensayar y ver que las cosas pueden verse y hacerse de otra manera. El amor propio es la herramienta de co-creación número uno, ¿cierto que sí? Así es, la clave número uno, la llave, el todo para mí, digamos que en este camino que ha sido interesante de muchos años, hoy mi gran conclusión y mi gran invitación y mi gran llamado también a las personas es a darse cuenta que amarse, amarse, y vamos a hablar de qué hablo cuando yo hablo de amor propio, amarse es la clave para conectarnos con nuestro poder creador, para ser conscientes de que realmente somos ese ser tripartita, que es cuerpo, emociones y mente, y esa es una sola, y espíritu. Y que negar cualquiera de esas tres áreas, pues es desnaturalizar el ser humano, porque si solo eres mente, pues no eres un ser humano, si solo eres espíritu, tampoco eres un ser humano, y si solo eres cuerpo, no eres un ser humano, eres un animal que no hace parte de la humanidad. Entonces, aprender a amarnos desde esa perspectiva holística, integral, reconocernos, saber que somos únicos y extraordinarios, es lo que nos va a permitir tener acceso ilimitado a esa naturaleza divina que somos, pero a través de nuestras emociones y nuestros pensamientos, y conectarlo con esta humanidad material, que es la que nos permite además disfrutar, transformar, crear, cambiar, y disfrutar, por ejemplo, estas gotas de lluvia maravillosas y deliciosas. Disfrutarse cada momento de la vida y de la existencia, es que ahí está el secreto, tanto pasado y tanto futuro son los que nos amargan la vida y nos hacen como un añico todo, porque empezamos a preocuparnos por cosas que no existen, por cosas que nos imaginamos, empezamos a sufrir por lo que no corresponde. Por lo que además debería ser, yo debería funcionar de una manera distinta, yo debería hacer algo distinto, yo debería tener tanto dinero cuando tenga tanta edad, yo debería estudiar una profesión. Entonces, cuando yo hablo o me preguntan realmente a qué me refiero cuando hablo de amor propio, me refiero a cosas muy puntuales y muy específicas. Uno, conocerte. Tú no puedes amar lo que no conoces. Si tienes una relación de pareja y no conoces al ser humano que tienes al lado, no lo amas, amas la alucinación que has creado de ese ser humano. Lo mismo contigo. Si tú no te conoces, si tú no sabes cómo piensas, si tú no sabes cómo sientes, si tú no sabes cómo tu cuerpo funciona con respecto a ciertas situaciones, si tú no sabes cómo tu cuerpo reacciona frente a ciertos alimentos, pues no puedes amarlo, porque no se ama lo que no se conoce. Entonces, el primer paso es conocerte, obsérvate, pasa tiempo contigo, pasa tiempo de silencio, de observación, de contemplación contigo. Las personas hablan, nosotros hablamos muchísimo del tema de meditación. ¿Para qué? ¿Para qué estás usando la meditación? Tú estás meditando para atraer más dinero a tu vida. Tú estás meditando para que tu cuerpo se sane. Tú estás meditando para conseguir un resultado. Te voy a decir una cosa, no lo vas a conseguir. Porque la meditación realmente es una herramienta de la que tú aprendes a callar tu mente, a apaciguar tus expectativas y realmente a escucharte, a estar en ese estado receptivo en el que eres, no te juzgas, no esperas más de ti, no te exiges, no te rechazas, simplemente te contemplas desde esa mirada amorosa que es una mirada sin juicio. Es una mirada solo para conocerte. Y cuando te conoces, cuando sabes cómo piensas, cuando sabes cómo sientes, cuando sabes cómo te comportas, cuando sabes que te detona la ira y que la ira luego te hace reaccionar de esta manera, cuando ya lo observas y te das cuenta, entonces puedes elegir si esa interpretación, esa emoción y esa acción te llevan hacia el bienestar. Y si es así, eliges nuevamente ese camino, porque la clave es cómo tú eliges a favor de tu bienestar todos los días. Pero si identificaste que no, que ese camino de la ira, del enojo, de la interpretación de esa manera no te lleva hacia el bienestar, entonces eres libre de elegir y de aprender de ti mismo una manera diferente de encaminarte hacia dónde, hacia tu bienestar, elegir a favor de ti. Si me pides la traducción de qué es el amor propio, conocerte, observarte, conocerte y a partir de conocerte, aprender de ti las herramientas para elegir a cada instante a favor de ti. Quiero presentarles mi libro Un Duende en mi Cabeza, una fábula divertida en donde vamos a aprender a gestionar emociones y hacer un cambio real en nuestra vida. Ya lo puedes encontrar en todas las librerías del país y desde cualquier parte del mundo lo puedes pedir en buscalibre.com y que el Duende de tu Cabeza te enseñe verdaderas lecciones de vida. Léelo y disfrútalo. Me tiene sorprendida porque se conecta muchísimo con el pensamiento que tengo acerca de este tema porque cuando tú te conoces que es una de las tareas o de los retos de pronto más importantes que tenemos los seres humanos en esta existencia es cuando empiezas a aceptarte, a no desear desde el ego, a no desear desde la carencia y al contrario estás conectado tanto, tanto contigo mismo y aceptas que no hay resignación, las cosas que llegan como aprendizajes o como enseñanzas de vida mejor que empiezas o minimizas tanto el deseo porque en el deseo del ego ahí es donde surge muchas veces el sufrimiento. El que no tengo, por qué no tengo, por qué voy a tener y por qué no hice. Por qué no hice, por qué no se me da. Exactamente. Un montón de cosas. Entonces mira que acabas de decir una cosa muy linda y es amarte tiene que ver con conocerte, con aceptarte, con respetarte y con admirarte, con admirarte. Ayer hablaba con alguien y le decía piensa en, me voy a ir al ejemplo más conocido para mí pero si lo ves desde las diferentes perspectivas religiosas y no religiosas, elige a un personaje. Yo elegía en la conversación de ayer a Jesús de Nazaret y le decía si tú estuvieras al frente a Jesús de Nazaret, ¿cómo lo mirarías? ¿Cómo lo escucharías? ¿Cómo sería tu tiempo con él? Y vamos a poner a Buda, a... bueno, que fuera. ¿Qué pasaría si se enoja Jesús? ¿Qué pasaría si este personaje se entristece? ¿Lo dejas solo y le dices, ay, cuando se te pase la tristeza hablamos? ¿O si se enoja, tiras una piedra y le dices, este, ¿qué le pasa ahora? ¿Se enojó? No. Seguramente que no lo dejas ahí como que cuando se te pase hablamos. No. Seguramente lo acompañas, le escuchas, quieres aprender de ese personaje, quieres compartir, así no digan nada, pero quieres estar ahí, le escuchas con atención. Si te dice algo, con toda seguridad, ¿qué vas a decir? Si me dijo que me paren las pestañas, me paro en las pestañas. Mi invitación es, haz eso mismo contigo. Cuando te veas al espejo, date cuenta que estás viendo a la amada o al amado Hijo de Dios. Entonces, obsérvate desde esa mirada amorosa, de contemplación, de admiración, de respeto. Porque cuando entrenas esa mirada, porque hay que entrenarla, Diana, pues si eso es natural, si somos el Hijo de Dios. Entonces, sí, pero estamos en un mundo, acuérdate que somos humanos, estamos en un mundo lleno de estímulos, donde no solo somos conciencia, espíritu, donde no solo somos pensamiento, emoción, somos cuerpo. Y hay aviones pasando, y hay personas diciendo cosas, y hay dinero, y hay empleos, y hay profesiones, y hay competencia, y hay un juego que está puesto. El entrenamiento, entonces, ¿a dónde va? A estar dentro del juego, a disfrutarnos del juego, claro que sí, a eso vinimos, y si no, pues no estaríamos aquí. Pero disfrutar el juego sabiendo que lo que pasa en el juego no me determina y no me define, porque yo ya soy la amada y perfecta y eterna Hija de Dios. Entonces, ¿qué está haciendo este personaje? Jugando y disfrutándose, sin necesidad de competir, de exigirse, de culparse, de juzgarse, y no disfrutarse a sí misma. Es poco fácil salirse del sistema, y es poco fácil dejar como de querer encajar en él, porque eso es lo que te muestran todos los días la televisión, la radio, las vallas publicitarias, las personas con las que hablan, el entorno en que te mueves. Entonces, ¿cómo haces para empezar a amarte tanto, tanto, que lo de afuera o el ruido de afuera no te contamine? Es que esta es una pregunta, yo creo que no tendríamos tiempo para responderla, porque es de aprender y aprender y aprender, pero por algo podemos empezar. Haz de cuenta que es una relación de pareja, y escribe. Si tú tuvieras una relación de pareja ideal, si yo soy el genio de la lámpara y te digo, Diana, tú dime las características de cómo sería ese hombre o esa mujer que tú quieres al lado tuyo para crear una pareja. Entonces, ¿qué haría ese ser humano? Me escucha, tenemos conversaciones afines, disfrutamos tiempo juntos, me trae flores, me invita a cenar, dormimos de esta manera, nos compaginamos en esto, me acompaña. Cuando yo estoy triste, ¿qué hace ese ser humano? Y luego, pues de esa página empieza a hacer eso contigo. ¿Quieres que te regalen flores? Mira, y aquí es donde esto pega con la manifestación. ¿Tú quieres que el universo te regale flores? Te hago una invitación y te lo garantizo, porque lo he experimentado en mi vida y en la vida de personas, de muchas personas que acompaño en consultas y en talleres. Y es, si tú quieres que la vida te regale flores, empieza a hacerlo tú. Cómprate tú tus flores, porque eso va a generar una onda magnética. Tú te haces, esto ya lo hemos tocado en otros programas, y es, tus emociones son energía magnética. Si tú te encargas de sentirte una mujer maravillosa, extraordinaria, sexy, millonaria, adinerada, linda, merecedora de flores, vas y te compras las flores. No para ser un ser humano autosuficiente, sino para emitir esa energía y enseñarle, a través de las acciones y de tu propia relación contigo, a las otras personas y al universo entero, qué es lo que te gusta, qué es lo que quieres. Te voy a decir una cosa, no es pidiendo, porque cuando pides, no es desde el, yo quiero tal cosa. Casi que, mira, casi que es como un poquito más estratégico desde el, no es que quiero, a mí no me gusta tanto que yo, me digan, ¿qué quieres de cumpleaños? Ay, no, yo no, pues, no sé, a mí, por eso hay tantas herramientas como personas, a mí no me gusta. Pero, normalmente yo estoy diciendo, a mí me encantan las flores amarillas, me disfruto muchísimo vivir experiencias con las personas. Te estoy diciendo, estoy pidiendo, te estoy dando pistas. Haz lo mismo, si tú te compras flores, la vida empieza a darse cuenta de que te gusta, de que te hace feliz, de con que te sientes pleno. Si te gusta el dinero y disfrutas el dinero, no lo derrochas y lo despilfarras, pero tampoco tienes miedo de perderlo, sino que movilizas el dinero y cuando recibes dinero, tienes la posibilidad de invertir una parte, tú determina cuál, en ti, en tu disfrute, en estar contigo, en algo solamente para ti. La vida recibe esa señal de, ah, te gusta el dinero y lo puedes disfrutar. Si tú eres esa persona que te dedicas tiempo, que te escuchas, que sales a hacer contigo las cosas que te gustan, empiezas a hacer un imán de manifestación. Yo tengo una frase y es que cuando tú te amas, atraes a tu vida personas, situaciones y cosas que también te aman. Ahí está la clave. Para mí ese es el hábito de los más importantes en mi vida que debo realizar día tras día. Conviértete en eso de lo que te gustaría enamorarte. Cuando yo veo a alguien juzgando constantemente, criticando, cada uno habla de lo que tiene en su mente y en su corazón. No puede hablar de más. Por eso hay que tener hasta compasión y entendimiento con esas personas que lo hacen todo el tiempo, porque están llenas de miedo y llenadas de falta de amor propio. Claro, porque además si es la única conversación que tienes, es una conversación de juicio con toda seguridad, que la conversación interna que hay es de juicio hacia sí mismos. Si tú no sabes amarte, tampoco sabes amar a otros. Y aquí hay una cosa muy interesante y es, tú no construyes relaciones de pareja, tú no construyes una relación armónica con el dinero, tú no construyes una relación exitosa con tu profesión o con tu labor, si tú no tienes y has desarrollado tu capacidad y tu hábito, como le dices tú, de amarte. Total. ¿Por qué? Porque tú no puedes dar de lo que no tienes y si lo intentas, porque hay gente que dice, yo a mí no me amo, pero a los otros sí, amo mucho a mi mamá, a mi papá, a mis hijos, a mis hermanos, a mi esposo, a mi esposa. No estás dando nada, estás pidiendo a gritos, porque si tú te endeudas de amor para dárselo a otro, finalmente lo que haces es transferirle esa deuda a esa otra persona, generar un vínculo de necesidad. Yo te doy a ti de lo que yo no tengo y te hago responsable para que tú tengas la responsabilidad, de acuerdo con mi mirada, de llenarme el huequito que yo me hice. Ahí no estamos generando relaciones amorosas con nadie, estamos generando relaciones de dependencia, de toxicidad. Entonces mira que cuando tú te das a ti dinero, tiempo, admiración, respeto, ya tienes tú y tienes para compartir con otros. Y esos otros si ya están llenitos, entonces mira que aquí hay una cosa que se expande, no sobra, se expande y nos da más a todos. Así crecemos. Pero si no, lo que estamos haciendo es transfiriendo el vacío y generando relaciones de dependencia. Es que desde que tú pidas de tu escasez es porque estás pidiendo desde tu miedo, desde tu insatisfacción, desde el no tengo. Y ahí es donde todo el proceso como que empieza a fallar. Ya para concluir, el paso uno, el dos y el tres que debemos hacer porque tú eres psicólogo y a ti te encanta esta manera didáctica de hacerlo. ¿Cómo empezar ya en casa a manifestar desde amor propio? Lo primero es, inicia tu día preguntándote qué vas a hacer hoy para amarte, para disfrutarte, para complacerte. Dos y es, termina tu jornada y escribe, 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 no, ni siquiera en el celular, no, escribe. Ten un diario donde escribes tres cosas que lograste hoy. Eso empieza a generar una perspectiva mental donde no tienes mil cosas pendientes solamente, sino que logras cosas. Y ahí aprendes a admirarte y a reconocerte. Y tres, que no se te pase uno solo de tus días sin hacer cosas para conectar con el placer y el disfrute. Cosas que tú disfrutes y cosas tan sencillas como tomarte una taza de café, como tener tiempo para darte una ducha diferente, para encender una velita cinco minutos y disfrutar de esa vela o ver un capítulo de tu serie favorita. No solamente irnos de viaje a las Bahamas, en lo que nos conecta con el placer, no. Todos los días, porque cuando tú conectas con el placer, estás conectando con el poder creador que habita en ti y a partir de eso, la vida abre sus puertas y nos da en abundancia todo el bienestar que a ti, a ti y a mí nos corresponde por derecho divino. Y lo decimos por tercera vez en este programa porque yo lo repito, todos los días de mi vida empieza a comportarte como esa persona de la que te gustaría enamorarte. Primero, conviértete, primero haz lo que te gusta que hagan contigo y de esa manera todo empieza a cambiar. Esta fórmula a mí me ha funcionado de una manera increíble. Entonces, práctiquenla si les sirve bien, si no, pues la desechan y listo y si no les interesa, bueno. Pero para eso estamos aquí, para regalar esas experiencias o esas cosas que hacemos, que nos han servido para mejorar nuestra vida y que muchos se pueden identificar con ello. Dianita, muchísimas gracias por estar con nosotros y por enseñarnos que el amor propio es el... Clave. ...el partner número uno de la manifestación. La invitación es a vivir en amor a ti. Muy bien, besitos para ustedes también y gracias por acompañarnos. Recuerden que ser feliz es una decisión. Nos vemos y gracias por estar. Si quieres ser feliz es tu decisión. Supera tus temores, pues todo es temporal.